Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Ya estamos por aquí de nuevo y hoy os traigo un truco muy sencillito para quitar la cal, por ejemplo, de este cazo, que como veis aquí tengo una placa de cal bastante considerable. Bueno, pues lo que hay que hacer es muy sencillo. Cogemos un bote de ketchup, sí, de ketchup, ketchup normal y corriente. Y vamos a poner un poquito de ketchup por toda la base del cazo. Vosotros lo podéis hacer con un papelito, con una cuchara, con la mano, con lo que vosotros veáis que tengáis por casa. Ahora lo vamos a dejar actuar durante... No solamente nos sirve con el cazo, también nos sirve para los grifos. Y bueno, para que comprobéis que no le he hecho ningún tipo de producto y que se me cae el ketchup de aquí, quiero que veáis cómo lo unto, cómo lo unto por aquí, ¿vale? Que no le he hecho otro producto, ni os estoy engañando, que realmente esto funciona. Pues esto, yo iré untando el ketchup por aquí y lo dejaré otra media hora. Bueno, pues ya he pasado la media hora y yo lo que voy a hacer es darle un poquito con esto. Porque la verdad es que es una placa bastante contundente. No sé si lo notáis o no, pero sí, está saliendo. Bueno, pues como veis llevo un rato, bueno un rato, un par de minutos, dándole con el estropajo de aluminio y la verdad es que afloja la cal. Que esto no... Que bueno, desde aquí un saludo a una amiga del canal que se llama Ana. Y que hablando con ella me recomendó lo del ketchup y me dijo que sí, que realmente la quitaba. Pero yo la verdad es que dudaba un poquito si podría con la cal de este cazo. Y sí, de momento veo que sale. Lo que pasa es que lo voy a enjuagar para que lo veáis y enseguida volvemos. Bueno, pues ya lo he enjuagado, ya veis que la verdad es que funciona, que le ha quitado parte de la placa que tenía, que era bastante considerable. Y ahora pues le voy a poner un poco más y lo voy a dejar otra media hora, lo voy a dejar una hora. Le voy a poner más y lo voy a dejar una hora. Bueno, pues ya ha pasado la media hora que dijimos, así que voy a limpiar el grifo. Como veis tengo la valleta que es nueva, no le he echado nada. Y vamos a empezar a quitar... Mirad lo bien que queda, lo brillantito que queda de momento. Súper brillante. Bueno, pues aquí veis que en el grifo le he quitado el ketchup y lo brillantito que ha quedado. Aquí hay algunas partes, os las enseño, que esto no ha quedado bien, pero porque eso no es cal, es grasa. Entonces, pues esto lo que hay que echarle es un anti-grasa. La grasa no te la quita. Esto solamente quita la cal. Bueno, pues como veis, después de pasarle con el quita-grasa, pues se le ha ido porque eso era grasa y no era cal. Y ahora vamos a ver el cacito. Pues ya esto lleva una hora aquí otra vez, que ya sabéis que lo he puesto de segunda. Y vamos a darle a ver si se va la placa. Bueno, pues ya os lo enseño. Mirad, después de haberlo dejado una hora, mirad que bien ha quedado. No se ha ido del todo, queda ahí todavía un poquitín. Pero vamos, si os vais al principio del vídeo, podéis ver el placón de cal que tenía el cazo. De todas maneras, esto le seguiré poniendo ketchup para quitarlo del todo. Pero bueno, ya veis que funciona. Y bueno, es un truco sencillo, barato. Y sobre todo no tenéis que echarle antical pues a un cazo o a una sartén que es donde directamente cocinas la comida, ¿no? Que es lo que yo estaba buscando para no tenerle que echar un producto químico a esto. Pues nada, ya el vídeo lo dejamos aquí. Espero que realmente os haya gustado. Y nada, pues ya lo de siempre. Suscribiros, darnos like, compartirnos. Si no te quieres perder ninguna manualidad, ninguna receta, dale a la campanita, dale a suscríbete. Un besito y hasta el próximo programa.